Desde la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos nos encontramos trabajando para conservar el equilibrio entre los proveedores de servicios y bienes y los consumidores. Esta comisión básicamente tiene funciones de fiscalización, por ello a la fecha tenemos 63 proyectos de ley que han ingresado de los congresistas, de ellos tenemos 39 con dictámenes, debo de comunicarles que también tenemos cuatro leyes, dentro de la importancia de las leyes que tenemos, están aquellas, por ejemplo, que permiten a las cajas municipales entrar dentro del sistema financiero para poder otorgar tarjetas de crédito, lo cual permite que dentro del sistema financiero la oferta sea mayor para los consumidores. Asimismo también tenemos de que Indecopi antes promulgaba sus resoluciones con una antigüedad mayor a 15 días, se ha logrado que mediante una ley lo haga menor a 15 días dentro de sus portales de comunicación. Asimismo también tenemos una ley aprobada donde los pasaportes dentro de lo que eran migraciones tenían una duración de 5 años. Ahora con esta modificación de la ley van a durar 10 años los pasaportes. Asimismo los usuarios, los consumidores lo que quieren es ser escuchados y dentro de esa escucha tenemos los MAC, los módulos de atención al cliente, quienes ahora recibirán también las quejas y ayudarán al procedimiento de los reclamos que tengan los consumidores con los servicios o los productos que adquieren día a día. Desde la Comisión de Defensa del Consumidor hacemos leyes para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!